¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí está Tassel, un día más con la tan esperada segunda temporada de mods de Minecraft. Como veis, tenemos un paquete de texturas, tenemos, no sé si son 25 mods instalados, una barbaridad, los tenéis todos en la descripción, ¿de acuerdo? Si me falta alguno, pues os lo iré poniendo, pero creo que no me falta ninguno. Así que vamos a proceder a crear nuestro mundo, vamos a llamarlo temporada 2 mods, y para ello. He estado probándolo más o menos, tampoco mucho porque no quería desvelar toda la intriga de los mods así de primeras, pero bueno, he visto un mogollonazo de bichos, y cuando digo mogollones, muchísimos bichos, o sea, una auténtica barbaridad. Pero bueno, empiezo y ya me están pegando, tronco, pero si acabo de entrar, macho, si no me has dejado de crear el mundo y ya me estáis pegando, ¿de verdad? O sea, me han estado zurrando, ¿sabes? Pero que me sigue, pero bueno, un pollo, ayúdame, pollo. Pollo, no, pollo hacia allí, no, que me cago en la madre, que te parió, que me va a matar, me mata, chicos, me va a matar, me va a matar y acabo de empezar la temporada, ¿sabes? Y me va a matar, me va a matar, me va a matar, no me mates, no, no. Bueno, chicos, eso era un poblado de goblins, ¿de acuerdo? O sea, tal cual. Hemos entrado en un poblado, hostia, que bien, ¿eh? Tío, yo era un mono, no, que los monos también pegan, tío. Hay mogollón de animales nuevos, hay... ¡Ay, me cago en el mono! Ahora me sigue un mono, tío. Pero bueno, aquí, aquí, aquí me quedo, aquí me quedo, ¿qué pollos? ¡No! Un hechizador de esos, esos de ahí lanzan, lanzan fuego. Así que haceros una idea de todos los bichos, de la cantidad de bichos que hay por aquí. O sea, de verdad. Voy a ver cómo están los vídeos. Distancia, vamos a ponerla normalita. Bueno, short. Vamos a poner los gráficos en fast. Porque si no, se me peta súper rápido el juego, chicos. Así que prefiero más ir así e ir fluido que ir jodidillo, la verdad. Vamos a coger esto. Y vamos a empezar a coger algo de madera, macho, porque necesito ya para poder defenderme de aquí, de la gente. Porque, en fin, ¿sabes? Madre mía, la turra que me han dado ahí en un momento. Increíble. Increíble, de verdad. O sea, nazco y nazco ya en un poblado golem. Un golem de esos. ¿Pero por qué? Si yo no le he hecho nada a nadie. Pero bueno, en fin. Lo que hay que ver. Más madera. Quiero más. Bueno, como os digo, hay mogollón de mods que te implementan nuevas dungeons. Tanto dungeons como... Bueno, sí, dungeons. Te implementan más bichos, más monstruos, mogollón. Y cositas así. Así que esta temporada no va a ser tanto de construir, sino más de ir a matar bichos. Más de defenderme y demás es. Que la verdad que, al fin y al cabo, eso es lo entretenido y lo que mola. Bien, vale, vale, vale. ¡Ay, hay ovejas! Ahora, mira, tenemos esto así mal puesto. Lo ponemos en receta. Y yo quiero ir a por las ovejas. Venga, vamos a hacernos una mesa de crafteo aquí. Rápidamente. Vamos a hacernos unos cuantos palos. Bien, 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 bien. Mesa de crafteo. Vamos a hacernos una espada para ir a por las ovejas. Y matarlas rápido. Vamos a hacernos un pico también. Y vamos a hacernos un hacha. Sí, 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 sí. Lo veo claro, lo veo claro, chicos. Un hacha. Vamos a hacernos otra espada, por si acaso. Que no me fío yo de todos los bichos que hay por aquí. Vamos a llevarnos esto y vamos a ir a matar a las ovejas. Ya vamos a tener una cama para dormir esta noche, chicos. ¿Qué os parece? Ovejas, venid a mí. ¡Uh! Te mueres. ¡Hala, hala! ¡Qué pepinazo le he dado, ¿no? ¡Se me bajan los flaps! Siempre me pasa el inicio de la temporada, mucho. Bien, ya tenemos uno de lana. Siguiente, siguiente. Bien, 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 bien. Otro de lana. Y aquí hay... ¡Ole! Y ya tenemos tres de lana aseguraos. Bien, 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 bien. Tres de lana. Tres de lana voy a ir a por aquel bambú de allí. Y me voy a volver a la parte que no está nevada. ¿Por qué? Pues porque me gusta más la parte que no está nevada que la que sí. La verdad. La verdad se ha dicho. O sea, lo que no tengo es comida. No he encontrado comida. Bueno, había cerdos allí, ¿sabes? Pero bueno, esto es la entrada de una cueva, ¿sabes? Así que igual me planteo el quedarme por aquí. Sí, yo lo veo claro, ¿eh, chicos? El quedarme por aquí, ¿qué os parece? Así de manera improvisada un poco, ¿no? No hay mucho enemigo por aquí. No voy a hacer la cabaña en el... En el... Aquí en el... En el hielo. Porque solo falta que se deshiele y me caiga, macho. En fin. Con la suerte que tengo yo siempre. Así que me voy a hacer aquí la casa improvisada, así un poquitín. Solo la voy a marcar como casa. Y voy a poner la mesa de crafteo y ya está. Vale. Vamos a talarlo entero porque si no luego es... Muy incómodo a la hora de... De ver la casa desde lejos o de subir pisos y demás. Así que lo talamos así entero. Para que se caigan las hojas solas. Perfecto. Vamos a hacernos aquí nuestra mini casa. ¡Tachán! Ya tenemos casa. Vamos a colocarlo como... Casa. Bien. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro punto de casa. Voy a hacerme más picos. O lo menos otro. Para bajar ya... A la mina esta que tenemos aquí. Que he visto... ¡Uy! He visto carbón por aquí. Sí. Perfecto. Perfecto. Hay carbón. Hay mogollón de diferentes tipos de creepers. Si no me equivoco. Hay... De todo. Algunos que te dan una tarta. Otros que tiran glowstone. Otros que... Bueno. Diferentes tipos. Hay una dungeon que son de creepers también. Otra que... Bueno. Ya lo iréis viendo. La verdad que está bastante entretenida. Está... Este pack de mocks. De mocks. Está bastante entretenido. Voy a coger tanto como pueda. Me voy a ir para arriba. Y se me va petando. Se me van petando los fraps. A lo mismo. Sí. Porque sí. A subirle un poco el sonido. Porque no escucho bien. Y no me apetece que se me acerque un bicho por detrás. O cualquier cosa. Aunque bueno. Esto de aquí no sé. Hasta donde... ¿Esto dónde irá? ¿Verdad? Bien, bien, bien. Rápidamente cogemos un poco de esto. Vamos, 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 vamos. Rápidamente. Rápidamente. Cogemos un poco de piedra. Y nos vamos a ir para arriba ya. Vale. Vamos a hacer aquí el escalón. Para ir para arriba. Bien, bien, bien. Aquí había otro trozo de cueva. Sí. A ver qué hay por aquí. Ha sido una exploración rápida. Más carbón. Y bueno, entramos lo que es. Va siendo un poco más a la mina, ¿no? Voy a coger todo este carbón. Para hacer antorchas. Que nos va a venir bien. Para ir ya a la mina. Entrar a la mina a fuego. ¿Sabes? Que ping, que pan. Ya sabéis. Madre mía. Me gusta este pack de texturas. La verdad está gracioso. Los ores no me gustan mucho. Como se ven. Porque son todos iguales. Son pentágonos. O hexágonos. No he contado los lados, la verdad. Pero bueno. Que son todos más o menos iguales. Y no me gustan mucho. Pero bueno. Madre mía. No se acaba este carbón, ¿eh? Qué guay. Vamos a tener ya para el horno. Para todo. Vaya. Hay que ir a buscar comida. Antes de nada. Esto es grava. Vale. Esto es gravilla. Guay. Así ya me voy familiarizando un poco con los ores. Vale. Eso es gravilla. Y hay que ir a buscar cerdos. O algo así. O vacas. O cualquier cosa. Para tener comida. Porque si no. Vamos a ir un poco. Chungeles. También nos vale un mono. O cualquier cosa así. Los monos tiran bananas. Si no me equivoco. Prátanos. Te curan solo un muslo. Pero bueno. De lo malo. Te curan algo. Ay. Que se me van los fraps otra vez. Pero bueno. ¿Qué es esto? Se me peta el juego así. De vez en cuando. Un poquito. Pero nada. Muy pocos. Ahí está. Bien. 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 Perfecto. Para los que no sepáis con qué grabo. Os digo que grabo con Action. Mirilis Action. Vaya. Por lo menos este capítulo está grabado con eso. Así que me podéis poner en los comentarios. No sé si se estará viendo algo. Si me podéis poner en los comentarios. Qué os parece. Cómo está grabado. La calidad. Y demás. Os lo agradecería. Porque es el primer capítulo que grabo con Mirilis. O sea. Con el Action. Y me gustaría saber vuestra opinión acerca de. De cómo se ve. ¿De acuerdo? Así que. Ya estáis tardando en escribir ahí en los comentarios. Hay una cosa. Que es. A ver. Se me ha petado. Esto. El test este. Lo que te hace es. Te crea una casa enorme. Y te crea un. Un mollonazo de cosas. Pero no sé si usarlo. Porque en la mínima se me va a petar todo. ¿Qué es eso? Ay va. Que se me había petado el mapa. Ya decía yo. Mira. Mira. El mapa ha petado. Otra vez. Se me ha vuelto a petar. Madre mía. Se despeta. Se peta. Se despeta. Se peta. Y vamos a hacernos palitos. Un momento. Voy a cambiar una cosa. Vale. Ahora. En teoría. Debería de ir un poco mejor el juego. Vale. Voy a hacer palos. Palitos. Palitos. Para hacerme. Uno de estos. Ah. Para hacerme otro de estos. Y tengo nueve. Lo justo para un. Vale. Ya tenemos dos. Lo justo para un. Uno de estos. Sobra uno. Perfecto. Vamos a blocarlo aquí al lado. Jo. Vale. Carbón tengo. Sí. Tengo carbón. Así que me voy a hacer unas. Antorchas. Creo que con esta. Para empezar. Valdrá. Dejo esto aquí. Y me voy a ir a buscar animales. Para matar. Ya tengo esto aquí marcado. Sí. Vale. Así que vamos a ir a buscar animales. Animales. Os quiero matar. No sé. Me va petando un poco el mundo. Como veis. No me ha cargado este. Esta parte de ahí. Ahora. Ya está. Bien. Perfecto. Que ir a buscar cerdos. O cualquier cosa. O si. Pues ese. Me sigue yendo un poco jodido. Este. Seven chunks. Bueno. Pues nada. Me ha echado el minecraft. Ya lo habéis visto. Me ha echado. Out of memory. Me ha puesto. Así que. No sé qué haré. Bajaré más. Es que no puedo bajar más esto. Ya tío. Vamos a quitar las nubes. Y no sé qué más tocar. Para que vaya mejor. Si sabéis de algo que pueda tocar por aquí. Para que. Para que no se me quede sin memoria el ordenador. Pues os lo agradecería mogollón. Mira. Este árbol es del zangra. Vamos a ver. Tiene que haber algo. Por aquí va a comer. ¿Cómo no va a haber nada? Es imposible que no haya nada. Aquí arriba. Lo presiento. Lo huelo. Sí. 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 Aquí arriba hay algo. Aquí arriba hay algo. Un murciélago de estos. Enanos asquerosos. Mierdas. Que me han matado ya como tropecientas veces. Cuando he intentado. Explorar un poco esto. Macho. A ver. A ver. Un cerdo. Tiene que haber algo. Lo que sea. Que me vale cualquier cosa. Tío. No. Tú no. Tú no me das comida. Eso es igual si me da comida. No me deja pegarle. Así que no me va a dar comida. Por aquí. Eso era un cuervo eso. Ha entrado una mina. Y no hay comida. No hay nada. Un tigre. ¡Hala! Pero esto es pequeñito, ¿no? ¡Ay! O sea, bueno. Pero pega igual. ¡Hala! Lo que pega. Tú que no se muere. Al fin. ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? Anda. Garras de... De tigre. De eso. Perfecto. Pero yo no quería... Esto. Yo quería... Encontrar algo para comer. Bueno, un mono. Un mono me puede dar algo para comer. Me puede dar bananas. Como ya os dije. Aunque sea una o dos. Pero el mono se tarda en matar un cacho, ¿eh? ¡Ey! Que no saltes. Me cago en tu leche. Que no saltes. Te va a matar todavía, ¿eh? No. Vale, vale. Y no me ha dado bananas. ¡No me ha dado bananas! ¿Por qué? ¡Hijo de leche! Verche. ¿Qué es eso? Vale, un obelisco. Vale, vale, vale. Y se está haciendo de noche, ¿eh? Y yo estoy sin comida. Y me voy a morir. ¿Qué es eso? Ahí había una cosa blanca. ¿Sí? ¿Un pollo? Sí. Tú, dame algo para comer. ¡Sí! Me has dado algo para comer. Lo voy a comer así, tal cual, macho. Porque si no me voy a morir. Vale, me he envenenado. ¡Qué cajón! O sea, ahora tengo hambre. Se me pasa por... Tonto. Ostras, tío. Me viene el mono este, tío. No me pegues, mono. Que no. Vale, vale, muérete. Dame una banana. No me he dado una banana, tío. ¿En serio? Y ahora tengo hambre, ¿sabes? Me cajo en la leche. Me cajo en la leche merche, ¿sabes? No puedo ir corriendo a ningún lado. O sea, que voy a tardar años en llegar a los sitios. Y ahí hay un... ¿Qué es eso? ¿Pero eso qué es? Uy, va. Vale, 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 vale. No te enfades. ¿No? Y me he muerto yo solo, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y vuelvo a empezar desde aquí, ¿sabes? O sea, y la casa la tengo allí. Pues me voy a poner el creativo para ir hasta allí, macho. Solo para ir, ¿eh? Bueno, tenemos un gigantón al lado de nuestra casa. Como visteis. ¡Qué madre mía! ¿Y esa cosa qué era, tío? ¿Tiene que estar al lado de nuestra casa en serio? ¿En serio? ¿Tiene que estar ahí porque sí, o qué? ¿Se ha cargado ahí medio... Medio de este? Voy a recogerlo todo así rápidamente. Lo siento por ser creativo, pero es que... Si no, se hace el capítulo hiper largo, ¿sabes? Ahí está. Ya. Receta. Vale, perfecto. Lo malo es que... Bueno, ahora tengo toda la comida. ¿Dónde está el gordo que estaba aquí? No. Eso no es. Eso es otro bicho de los que hay por aquí ahora. Bueno, voy a ponerme la cama. Me voy a intentar construir, aunque sea un poquitito de... Paredes. No muchas. Tampoco me importa mucho. Pero bueno, para delimitar más o menos lo que es la casa. Así y un poco así. ¿Cómo no? Voy a hacer una casa rectangular de primera. Para no fallar a mis principios de Minecraft. Vaya. Me voy a hacer ya la cama antes de que vuelvan más bichos. Colócate, cama. Colócate. Que no se coloca la cama, macho. Espero que no venga ningún zombie ni nada a despertarme, macho. Vale, 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 vale. Ya os decía, chicos. Ya os decía. Y bueno, estamos sin comida. Seguimos sin comida. Pero bueno. Voy a intentar bajar a la esta a conseguir algo de hierro. Porque ya tengo esto aquí de piedra. Bien. Ya eliminaré este punto de aquí. No hay ningún problema. Vamos a coger ya esto de aquí. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos hierro. Tenemos hierro, chicos. Bien. No sé cuánto he llevado ya durando el capítulo, la verdad. Tengo ni idea. Pero bueno. Por ser el primero, dejaremos que dure un poco más. Intentaré que dure lo mismo que durará en la temporada pasada. Por unos 15-20 minutos cada uno. No más, porque se hace muy pesado ver un vídeo de más tiempo de eso. Y bueno, hemos empezado más o menos... Uy, va, que me caigo. Tú, que me mato yo solo. Con la esta que hice antes. Vale, ahora ya podéis ver. Hasta ahora, no sé si veíais. La verdad, espero que sí. Pero bueno, si no, subiré un poco la gama al editarlo y demás. Así que no hay problema. Ya tenemos hierro. Pues lo primero que voy a hacer es una armadura de hierro. Porque con la cantidad de bichos que hay por aquí. O sea, que me muera yo es algo que no sé. Va a tardar muy poco en pasar otra vez. Vale. Ya lo he cogido. Vale. Aquí no hay nada. Da booty. Vamos a irnos por el otro lado que teníamos en la mina. A ver si hay algo hecho. Y si no, me voy a buscar otra rápidamente. Sabes que no me da más. Vale, a ver. Por aquí hay otro sitio. Vale. Y por aquí llego abajo. Así. ¡Hala, una raya! ¿Qué haces aquí? ¡Hala, que me ha venerado! ¡Pero bueno! ¡Que me ha venerado una mantarraya, tío! ¡Qué lol! ¡Qué jarto! No me lo esperaba para nada. Bueno, voy a recoger el chiringuito. Voy a mover la casa de sitio. Ya sabéis que no me gustan mucho las zonas con nieve. Así que me voy a ir a otro lado. Y en cuanto encuentre otro sitio y demás, grabaré el segundo episodio. Bueno, ya veis. Como veis, ya tenemos hierro. Tenemos ya bastantes cosas. Tenemos una cama. Nos vamos a hacer la casa y ya. Así que haceros una idea. Está bien hecho para ser un primer episodio, ¿no? Nos hemos muerto solo una vez. Que de lo malo, está bien. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre. Like, me gusta, favoritos. Suscribiros y hasta la próxima.